Este es el estadio de la Parroquia General Proaño del Cantón Morona, el mismo que será readecuado con césped sintético. Las autoridades municipales este miércoles 9 de marzo solemnizaron el inicio de los trabajos que estarán a cargo de este grupo de obreros que posan junto al contratista Ingeniero Marcelo Bonito. Este es un resumen del acto en el que estuvieron presentes también como invitados el entrenador de fútbol José Luis Merino y sus pupilos, así como habitantes del lugar. Para nosotros como GAT Parroquial es muy importante que esta obra anhelada por la ciudadanía se cristalice ya el día de hoy con la colocación de la primera piedra. Un proyecto que se ha venido trabajando con el objetivo de que se concrete y hoy se ha transformado en una realidad. Un proyecto que estamos seguros de que traerá para nuestra parroquia un dinamismo económico, un dinamismo turístico y un dinamismo de realizar actividades deportivas con cada uno de los sectores. A nombre del GAT Parroquial de General Proaño quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de los funcionarios directivos que forman parte de la Municipalidad del Cantón Morona. Esperamos que todos los trabajos que hoy se vayan a ejecutar se realicen de la mejor manera. Y aquí está la juventud, la niñez, aprovechando de este espacio y queremos que mañana, así mismo como hoy, contemos con la inauguración del cerramiento de la seguridad de este estadio. Gracias a todos quienes han puesto su grano de arena, a todas las instituciones, a todos los clubes de proaño y seguiremos trabajando mancomunadamente buscando esos recursos y ustedes que tienen el poder pueden conseguirlos y que mañana tengamos un digno estadio. No solo de general proaño, sino también a nivel nacional. Y esperamos que cuando ya esté terminada la cancha sintética, señor alcalde, invite al Club Aucas. Al Club Aucas tiene que venir aquí a jugar, a inaugurar este estadio, porque Aucas es nuestro, es de la Amazonía. Lleva ese gran nombre y todos somos, los amazónicos somos Aucas. Se ha planteado la construcción de un estadio con una cancha de césped sintético, acatando todas las reglas oficiales que marca la Federación Internacional de Fútbol, es decir, medidas reglamentarias para la práctica de este deporte. Por lo tanto, partiendo de estas premisas, se generó el proyecto para que este estadio cumpla las condiciones y garantice la ejecución de torneos que van a ir en pro del beneficio de este cantón, de esta parroquia y sobre todo de esa tan anhelada decisión que esta administración ha llevado a cabo, que es hacer de Macas, hacer del cantón, hacer de esta parroquia destinos deportivos, ciudad turística, ciudad deportiva. Por lo tanto, quiero indicar que este proyecto ha sido considerado como prioritario mediante la asignación de recursos que bordean los 420 mil dólares, que incluyen IVA, que serán destinados para la ejecución de alrededor de 80 rubros, que van a hacer de que este estadio quede en completas condiciones para poder generar la práctica deportiva del fútbol. Obviamente, se han tomado otras consideraciones de intervención que corresponden también la adecuación del graderío donde hoy ustedes están apostados, la delimitación de zonas de drenaje, la intervención en todo lo que son equipamiento interno, no hablemos de arcos, hablemos de espacios para quienes hacen la práctica y quienes están haciendo uso de esto, como son áreas de suplentes, accesos desde el exterior hacia la cancha mediante el pavimento que se ha considerado. Yo estoy muy contento de venir a colocar la primera piedra, quiero comprometerme con ustedes a que concluyamos como corresponde esta obra, el estadio, la colocación del césped sintético. Pero hay dos rubros que están faltando, que van a faltar, que es el cerramiento, porque sin cerramiento cualquier cosa puede pasar con el estadio, con la infraestructura. Y lo que me están pidiendo ahora ya en Sinaí, en Sinaí nos están pidiendo alumbrado, que el estadio sea con alumbrado, y yo sé que eso representa unas arucas, pero eso se consigue con presupuesto, pero sobre todo con voluntad. Si la empresa eléctrica colabora con lo que puede. La junta parroquial también, aquí estamos con los señores concejales, la vicealcaldesa, para comprometer a trabajar en ese presupuesto adicional que significa el cerramiento y el alumbrado del estadio. Así que sí vamos a trabajar. Imaginémonos aquí los grandes eventos deportivos, presidente, los grandes campeonatos, y no solo pensar interparroquiales, intercantonales, ¿por qué no campeonatos y eventos nacionales? ¿Por qué no? Ya tenemos en Sinaí, ya tenemos el Tito Navarrete, el polideportivo, vamos a tener aquí en general pro año. Pues ya hay la infraestructura, ya hay la calidad de jugadores que seguramente están aquí en Guitart. Aquí están los futuros seleccionados de la provincia y los que van a jugar en el nacional. ¿Quién de ustedes, niños, quiere jugar en el nacional? ¡El del Barcelona! ¡Guau! Vea, vea cómo después se contagian, si ven, nacional, inteligentes. El acto concluyó con la simbólica colocación de la primera piedra. Incluso el alcalde ofreció conseguir el financiamiento y las gestiones para el cerramiento, así como el alumbrado del estadio, que se espera inaugurar con un partido con algún equipo grande de nuestro fútbol. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.